¡Mamá! ¿Qué es? Chicos, ¿qué tal? Por acá Donela Llegues. ¡Toma, compañeros! Estaba refrescándome un poquito porque la verdad que la nota que viene a continuación está caliente. Entrevistamos en exclusiva a Lupita Ferrer y habla sobre la fotografía que anda por allí de un supuesto desnudo de Fernando Carrillo. Y además dice que Cantifla se le fue de bola. ¡Increíble! ¡Vamos a verlo! Encontramos a Lupita Ferrer en los monólogos de La Vagina en Miami. La actriz venezolana recuerda que en su juventud Mario Moreno Cantinflas quiso conquistarla. Hubo varios encuentros donde se me invitó a una cena que tuvimos y todo, pero la verdad es que yo estaba muy jovencita. Y yo lo veía a él como el ídolo máximo. Dos de ahí no pasó, pero fue una relación muy bonita. ¿Y simpático así como se ve en las películas? Muy bueno, era un hombre muy serio. Era un hombre muy serio. No era chistoso, pero muy agradable, muy generoso. Era un hombre que se le veía la calidad humana. Y a mí me trató de maravilla. Fue mi primera película y yo me quedé desde ese momento enamorada de México. Además, yo soy Lupita. Lupita, mi Virgen es la Virgen de Guadalupe. Así que me ligan muchas cosas a este país. Ahorita está muy de moda el tema de las redes sociales, tiene Instagram, tiene redes sociales. Sí, acabo de abrir un Instagram oficial que es arrobasoylupitaferrer. En 1999, Lupita Ferrer interpretó a la mamá de Fernando Carrillo en la telenovela Rosalinda, protagonizada por Thalía. Por favor. Ya te dije que si Rosalinda no entra aquí, tampoco entro yo. Parece mentira que no te dé vergüenza lo que hayas hecho a tu familia casándote con una mujer como esta. Ahí la artista era la villana y le preguntamos sobre el contenido para adultos que Carrillo ofrece por internet. Algo que Lupita creyó que me refería a que ella se animara a mostrarse tal y como Dios la trajo al mundo. No, no, no. No, porque yo tengo mi biografía. Se llama Lupita Ferrer al desnudo. No, no digo que usted haga eso. No, no, para nada. No, no, yo estaba hablando de Fernando Carrillo, lo conoce, actúa con usted. No, un cantor muy conocido. Bueno, pero tú sabes que el hombre es diferente a la mujer. Sí. El hombre puede darse, ¿verdad Juan? Amigo, va a darse más libertades. Pero la mujer en ese caso somos un poco recatados. Lupita Ferrer afirma que ama a Ecuador y que se espera volver a visitar Guayaquil muy pronto. Yo hice en Guayaquil, hice una película sobre Medardo Ángel Silva. ¡Guau! El poeta. El poeta. Sí, como no. Hice, yo hice el papel de la madre de Rosita Amada. Qué bonito, es su esposo el señor. Bellísimo. Es su esposo, usted es el esposo. No, no, no es el esposo. Es el director de la próxima obra. Es el director de mi próxima obra. ¿Y esta obra que está haciendo ahorita? ¿Esta obra? No, esta voy a hacer unos fines de semana de monólogos de la maquina. Pero después voy a empezar a ensayar Casa de Muñecas parte 12. Perfecto, que Dios me la bendiga. Gracias. Adelante. Gracias. Siga cosechando el centro. Gracias. Esta semana, chicos, hemos estado súper internacionales. Los he mantenido informados de lo que pasa en el mundo del espectáculo por acá en los Estados Unidos, por acá en Miami, en la Ciudad del Sol. Los dejo, disfruten de su fin de semana, Leonela Lleguis, transmitiendo desde acá, desde Miami. Voy a seguirme refrescando. Chau, 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 chau.